Hola, hola, ¿qué onda? ¿Me escuchan bien ahí? Díganme ahí si me escuchan bien, vamos a esperar un poco a Gabriel, déjame, lo invitamos a ver, a ver dónde está. Ahorita vamos a enviarle invitación a Gabriel para que se nos una, vámonos diciendo cómo se escucha, si todo bien, a ver, aquí está Gabriel, hay una parte Gabriel donde dice, ah, mira, justo, aquí está la solicitud, sí. Vamos a ver si ya está por ahí Gabriel, creo que según yo le di aceptar a la solicitud. Ahí está, está conectando ahora. ¡Hola Gabriel! A ver, dame un segundo acá, deja hacer una movida en el teléfono o a quitar esto. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfecto. Mandel, yo te escucho bien, bien, no sé cómo escuchan los demás allá afuera. A ver, déjame saber qué nos dicen por ahí, si escuchan bien, para empezar esto. A ver, déjame un segundo. Ahí en TV tiene que estar, creo. A ver, voy a poner unos audífonos para hacer todo más fácil. Dale. Gracias por el tiempo, sé que siempre andas muy ocupado trabajando allá y bueno, y sé que van muchas entrevistas, entonces, esto va a estar bueno. A ver, déjame conectar esta cosa. A ver, creo que te tendría que escuchar. A ver, ¿puedes hablar tantito? Te escucho, te escucho muy bajo. Bueno, no sé si es quizás por el... Quizás. ¿Y ahí? ¿Hola? Ahí estás, ahí estás, te escucho perfecto. Perfecto. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, a ver, ¿verdad, Montse? No, no, gracias. Es un gusto verte por fin. Hemos hablado muchos años, hemos sido grandes amigos, nos escribimos siempre y me da mucho gusto que hemos crecido un poco a la par en ese sentido, ¿no? Como, obviamente, ustedes hicieron ya cosas muy grandes, pero me dio mucho gusto que gracias a ustedes, después de los Natas, creo yo, fueron la banda que pusieron a Latinoamérica en el mapa y no me da... A mí no me da pena decirlo ni nada, o sea, porque es la verdad, o sea, después de los Natas, creo que no ha habido una banda tan grande que la gente de Europa se volviera loca, que saliera un disco y de repente soldado en cinco minutos. Eso no había pasado. Es muy loco eso, sí. Yo tampoco, a veces no lo creo, pero sí, es muy loco. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pues bueno, bienvenido a Duman Stone, gracias por inaugurar esta sesión de entrevistas, estamos intentándolo hacer y bueno, un saludo, obviamente, desde México y tenemos mucha gente que se está sumando a la transmisión. Lo primero que quiero preguntarte es cómo nace la banda, cómo nace Mephistófeles, en un contexto argentino. Sé que ustedes no viven exactamente en el centro, que es como Buenos Aires, entonces, pues, ¿cómo es donde vive? Entonces, a mí me gustaría saber esa parte. Y mirá, donde nosotros vivimos no existía, digamos, en el momento que hicimos la banda, bandas del género, digamos, del Stoner, Doom, todo eso de la rama, digamos. Nosotros éramos músicos conocidos de otras bandas porque solíamos tocar juntos, compartir escenarios y un día se dio que nos juntamos a los tres e hicimos la banda. Digamos, tuvimos la idea de hacer algo que sea parecido al Stoner porque acá no se escuchaba eso. Y terminamos así. Sí. En donde vivían, ¿cómo descubriste el Stoner? Porque, mira, yo te platico un poco. México, cuando yo empecé esto, no había nada. Eran bien poquitas bandas. Yo sé que en Argentina, al menos, había una escena, ¿no? Tenían ahí a los Natas, Dragonautos. O sea, sí había bandas grandes. Pero no sé cómo. Sí, pero en Buenos Aires, entre todo. No, era como que era ahí nomás. No había en otra provincia del país que no saliera de ahí antes, digamos. Ahora en todo el país hay un movimiento lleno de bandas por todos lados de Stoner. Sí, sí. Ahora Argentina es una de las escenas yo creo que más grandes del mundo. Yo tengo por ahí como unas 300 bandas ahí registradas que, pues, es de locos, ¿no? No puedes imaginarte cómo tantas bandas están ahí y, de hecho, hasta hace mucha burla, ¿no? De los posts de la gente. ¿Es Stoner o no es Stoner? ¿Qué es Stoner ahora, no? Sí, sí, el meme, digamos. El meme ahora. El meme, el meme justo. Y, bueno, obviamente, yo tengo aquí el primero que sacaron, que me lo mandaron en cassette, ahí los de Pirámide. Esa es la primera edición. Esa es la primera edición. Esa es la primera edición. El meme que ha salido físico de Mephistófeles. Lo primero, primero, eh. Sí. Y, bueno, ¿cómo fue el recibimiento de la banda cuando iniciaron? Sé que, mira, yo te puedo un poco de contexto. Nosotros de Binum somos de un pueblillo muy pequeño, un lugar de mucha violencia donde hay... Está feo, pues. O sea, no puedes salir en la noche porque te matan, en pocas palabras, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos salido de ahí y hayamos llegado como un poco más lejos es como uno de esos milagros de la vida, ¿no? Entonces, la gente a veces como que no cree que eso es posible y, bueno, pues yo me identifico mucho con ustedes, ¿no? También porque me veo reflejado en Mephistófeles. Entonces, te quiero preguntar eso. ¿Cómo fue el inicio de la banda y cuando salió este disco? ¿Cómo fue el recibimiento en Argentina y de repente la explosión mundial? ¿Cómo se dio eso? Y el inicio de la banda, cuando empezamos a tocar acá, digamos, que estábamos entre grabando demos y por grabar el primer disco, tocábamos en bares pequeños y nos iban a ver nuestros amigos, nomás, digamos, ¿no? Como que empezamos a gustar a gente gracias a internet, justamente. Y la explosión del primer disco se dio gracias a que lo había subido a este loco Clint, ¿viste? El de... Ah, sí. El loco lo había subido al disco y de un día a otro empezó a como a ganar visitas y visita y visita y le empezó a gustar a la gente, claramente, ¿viste? Por otro lado, acá el recibimiento en Argentina es como que a la gente por ahí no le ha gustado que la banda cante en inglés o cosas así. Sí, sí. Es una cosa de gusto personal, a lo menos de cada uno, digamos. Eso está curioso porque en México casi todos cantan en inglés y en lo que es Chile, Argentina, siempre en español, y yo les respeto y les admiro mucho eso, porque en México siempre es todo en inglés, porque la gente cree que todo lo que está en inglés es bueno. Lo demás, el español no sirve y no... Eso está mal. Pero se me hace curioso que en Argentina es al revés, que cantas en inglés y es como, ¿por qué cantas en inglés y no español? Es curioso eso. Sí, sí, es como que la gente está arraigada que, siendo que es un país de habla hispana, deberíamos cantar en español, digamos, ¿no? No en inglés porque... Además Argentina tiene una historia ahí con el inglés y los ingleses, ¿viste? También. Sí, sí, sí. Ya... ¿Para qué? Sacaron... Bueno, Clint sube este video que, bueno, después Clint se metió en unos temas ahí de medios duros, le quitaron el canal por temas de racismo y vaya tío. Pero obviamente creo yo que la explosión también tiene que ver por la semejanza con esto que tengo acá. Seguro tú lo has visto. Sí. Bueno, vos sabés que yo conocí el Doom and the Stone gracias a dos temas, a Funeralopolis de Electric Wizard y al clásico Dragon Now the Sleep. A partir de ahí... Claro, claro. En la música esa. Y de hecho, o sea, esa conexión creo yo con Electric Wizard como que ni... Muchas bandas lo intentaron, como tratar de seguir los pasos de ellos, pero nadie había llegado como a ese sonido que es similar, pero no sabes que no es Electric Wizard, sino que sabes que es la influencia. Y creo que, de hecho, en alguna vez vi una entrevista donde el mismo Jost decía, casi les doy la bendición, me gusta mucho esa banda y son como... Son como mis muchachos, ¿no? Entonces... Yo había gustado el segundo disco. Era como un top de discos que le gustaban a él, ¿viste? Y salía nuestro disco también ahí. Estaba bueno eso. Sí. Me acuerdo. Sí. De hecho, el tipo los conoce bien y los quiere ver alguna vez. Yo una vez lo entrevisté y el tipo los conoce bien, pues. Pero... Pero... Sí. Esa conexión fue como intencional con Electric Wizard o fue algo que surgió de ustedes y no tenía como mayor influencia ahí. Digamos que no es que nos pusimos y dijimos vamos a sonar igual a X banda, sino que empezamos a escuchar muchas bandas del género e intentamos, no sé, usar lo que más nos gustaba de cada banda. Y crear un sonido propio, obviamente. Por ahí, ¿no? Y sigo medio meme con Electric Wizard, ¿viste? Que tenemos un tema que supuestamente está completamente robado, Electric Wizard y todo eso. Sí, sí, sí. Y es el meme, digamos, que somos igual Electric Wizard. O sea, las gráficas también tienen un poco que ver al estilo Electric Wizard. Pero a mí personalmente no diría que sonamos a Electric Wizard en sí. Electric Wizard es algo más denso, más turbio, más pesado. Sí, sí. De hecho, pero para mí sí es como los hijos pródigos. O sea, yo lo sé. Y algo que también estoy muy seguro y no tengo miedo a decirlo enfrente de todos es que ustedes abrieron un nuevo movimiento para Latinoamérica porque esta combinación como de películas de los setentas vintage, también un clásico como el porno de los setentas, La Sangre, o sea, todo esto, este revival de las películas de terror, más el Doom, más las, realmente la marihuana y demás cosas, creo como una nueva camada de bandas, ¿no? Entonces creo que ustedes son como los que lo llevaron a punta de lanza, pero hay otras bandas, ¿no? Quizás hay fulano, en México está el satánico Pandemonium, las historias. O sea, hay como un nuevo movimiento latino que la gente está dándose cuenta que existe y que todo el mundo quiere sacar cosas de acá por ese movimiento. ¿Cómo te sientes tú al ver que lo que hicieron abrió las puertas para Latinoamérica en general, para esta nueva camada de bandas? Sí, no sé, bien. O sea, tampoco nunca lo pensé de esa manera, pero estaba muy bueno que ahora se le esté dando más, digamos, importancia, bola a las bandas de Latinoamérica porque son muy buenas, la verdad. Hay muchísimas bandas que me gustan, que a veces no tienen tanto reconocimiento y están en el Android, ¿viste? Y otras bandas que están tan buenas, ¿viste? Es re loco eso, pero no, la verdad que no sé tampoco qué decir. Bueno, digo, es loco porque no sabes cómo reaccionar, digo, en el que nosotros acá en México nos pasó un poco, ¿no? Con el tema de Vinum, ¿no? Que había pocas bandas, de repente empezamos a hacer cosas, pero lo haces por amor, ¿no? Y de repente te empiezan a pasar cosas como de, hey, me escribieron de Alemania, me escribieron de tal país y como que pues no sabes. Nosotros no, nunca pensamos la banda de un principio de decir, vamos a hacer esto porque, no sé, vamos a triunfar o no, van a hablar mucha gente, vamos a hacer cosas re voladas, digamos. O sea, y se dio nada más solo, dependiendo de lo que nosotros teníamos ganas de hacer en su momento y las cosas que hicimos. Salió bien, digamos. Sí, demasiado bien. El hecho de que grabe como low profile, le decimos, o sea, como baja calidad, es intencional. ¿Es intencional? Siempre ha sido así la intención de la banda. Ya, hasta hace poco era cada vez sonar peor, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo, y después me acuerdo que salió este, el I'm Heroin, que acá mandaste el acá firmado para, con cariño, para acá. Y esto, con esto, este disco hizo que aquí en México se volvieran locos todos. O sea, la gente que le gusta el stoner, con este disco la gente ya los conoció como más, ya veía que sacaban un tiraje de vinil y 10 minutos ya se agotó, ya se acabó el otro. Sí, eso era re loco. Es muy loco eso, era raro, digamos, de verlo impensado para nosotros, qué sé yo. Sí, la temática que manejan ha sido siempre pensada así, como, va a llegar como lo de los setentas en específico, ya sabe, toda la parte del porno, de las películas de terror. Obviamente, de las drogas. ¿Siempre fue como la intención de la banda esa o se fue dando por también un tema personal o fue como de, bueno, vamos a ver esto porque nos gusta? Y fue evolucionando, qué sé yo, suponamente al principio como que la banda redaba para tener esa estética setentosa, digamos, que después se le fue sumando el tema de la oscuridad, el terror, las drogas y todo eso. Pero la idea, suponamente, hoy en día no seguiría con esa estética. Tengo ganas de que evolucione, sea algo más complejo, más allá de eso. ¿Entendés? Que siempre es una evolución constante, tanto la banda musical como gráficamente, en todo aspecto. Sí, claro, claro. Y de hecho, eso me sorprende, que han ido como de una estética que en algún punto se volvió también un poco, está raro eso, porque yo sé que mucha gente se quedó con la idea o con una mala percepción de que Mephistófeles tenía que ver con el nazismo. Porque en un flyer, en un flyer pusieron como una cruz o algo y la gente se quedó con eso. Pero yo he revisado toda la gráfica. Ajá. Pero yo he revisado la gráfica y no existe más. Eso es como algo que la gente se inventó. Ya sabes, como un mito. Es que Mephistófeles son nazistas. Y es como de, no, no, no. O sea, como que estás medio muy mal, no estás viendo... O sea, que cuando pasó eso, una vuelta se había hecho... Viste que hay un subreddit, en Reddit de Doom, no sé qué más. En una vuelta un loco había preguntado si éramos nazis o algo por el estilo. Y nosotros, nuestro grupo de amigos, viste, tenemos un grupo de amigos que nos conocemos, somos todos acá en nuestra misma ciudad, que a veces en internet, en su momento, cuando no éramos tan, digamos, conocidos por internet, nos gustaba hacer bromas negras, qué sé yo, oscuras. Y en un momento nos pusimos a joder con algo que dio a entender como que éramos nazis, pero en realidad todo bizarriada, digamos, de comentarios, bromas entre nosotros. Y bueno, me acuerdo que habían sacado screenshots de eso y la habían sacado completamente de contexto, digamos, y que había quedado todo re mal, obviamente, y quedamos como... Sí, sí, sí. Y de hecho, yo entiendo que también esa parte, por eso casi ustedes no dan entrevistas o no salen como tan a la luz, porque... Entonces, es el misterio de la banda y me gusta mucho que no los conozca la gente, como que mantenerse en misterio un poco. Pero el otro lado también entiendo que es libre, tratan de estar libre de la polémica. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún punto hablamos de hacer un tour juntos en Europa y varios de los promotores me decían, sí, que venga Mefistófeles y Vinum, pero se quedaron con la idea del nazismo y me decían, pero que no pongan nada de gráfica nazista y yo de... Sí, sí, sí. Más que nada, digamos, gente de Europa, porque, viste, están allá arraigados con todo ese tema por la guerra mundial, obviamente. Sí, claro. O sea, no tenemos nada tampoco que quejarnos, siendo que lo hicimos a conciencia para molestar, ¿entendés? Si eso va a tener problemas en el futuro, como que no lo inviten a tocar allá y bueno, nos la mandamos nosotros, ya está. Más allá que haya sido, por digo, la diversión, digamos. ¿Está bien? Sí, claro. Es la cosa del arte, digamos. Sí, un poco, pero tienes un punto en la parte de cambiar y evolucionar. Yo creo que con lo que venga de Mefistófeles, la gente se va a dar cuenta que fue un error de ellos, ¿no? Que no está realmente ahí esa idea tonta de, digo, yo los conozco, ¿no? Yo te conozco, eres una gran persona, gran corazón y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces es un mito muy tonto que hay que romper desde ya y ver a Mefistófeles más allá de esa idea tonta, ¿no? Sino verlo en el sonido, ver en la evolución, ver todo lo que han aportado a la música latinoamericana y bueno, también es re loco eso de los tours. Mucha gente muere por verlos y sé que le iban a salir por primera vez a Estados Unidos, al Psycho Las Vegas. Entonces, ¿cómo? Cuéntanos un poco de eso, si se va a hacer, si, si, ¿qué pasa por ahí? Digamos, por ahora está todo sobre ruedas. Hay un dilema ahí que tenemos que ver si nos entrevistan para las visas, ¿viste? Porque acá la embajada de Estados Unidos está cerrada todavía. Estamos buscando que sea una excepción para que nos den las visas justamente, en lo posible y lo más pronto, ¿viste? Así porque tenemos el viaje asegurado, es eso más que nada. Pero se va a hacer para mí. Sí. Hay un buen porcentaje que se va a hacer en esa época. Hay que haber la posibilidad de que si vienen a Estados Unidos, podamos traerlos a México. Yo creo que es más fácil, ya que están cerca de Estados Unidos, poderlos traer a México. De hecho, aquí hay como, bueno, tú sabes que tienes muchos fans, pero hay en específico los de Satánico, Pandemonium son en serio fans, están locos por la banda. Sí, 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 sí. Yo lo sigo en la masa, los locos. Me cae bien. Sí. Siempre me dicen, cuando vengan los Mephistopheles, les vamos a dar un montón de drogas y todo lo que quieran, los vamos a llevar por todos lados. Los quieren mucho aquí, los quieren mucho. Y de hecho, estaría re loco traerlos por acá. Se ha hablado la posibilidad de hacer como entre los amigos la cooperación y buscar la forma de que vengan a tocar acá a México. Y supongo que, no sé, te quiero preguntar si has recibido también alguna oferta en Europa para que vayan alguna vez. O sea, ¿ha habido contacto? Lo que siempre ocurre, viste, que para que alguien, normalmente porque alguien te llega a hacer un tour muy grande, lamentablemente es alguien que pueda, digamos, bancarlo en la cuestión económica, viste, porque nosotros capaz que por ahí podemos, no sé, juntar unos mangos para pagárnosos los pasajes y eso, el tema que requiere dinero, viste. La gran mayoría de las veces es eso. Pero siempre hay gente, viste, que nos escribe, ven a tocar Europa, se pueden quedar en mi casa. Como que hay siempre muy buena onda y cualquier cosa posible se puede hacer para que vayamos, podamos ir, viste. Eso está muy bueno, la verdad, de verlo. Sí. Pero antes del COVID-19... Regain nos dice que nos puede armar un tour capaz que más adelante allá. Y está bueno porque ellos tienen contactos que lo pueden hacer más posible, viste. Está bueno eso. Está piola eso. Eso te iba a preguntar ahora. Mudaron de sello y, de hecho, para mejorar. Yo siento, de hecho, vi unos comentarios ahí como videos raros en la otra disquera, pero mudaron para mejorar. Sí, era polémica acá. No son para mejorar, nunca para atrás, digamos. Siempre por ahí para adelante. Y sacaron un nuevo EP con esta disquera y pues cuéntanos un poco de esta relación, esta nueva relación con esta disquera. Un día me escribió este hombre Per, Guillenbach de Regain Record, y nos propuso editar un par de discos y nos dijo que tenía contactos, que podíamos salir más notas en revista, cosas así. O sea, otro nivel, ¿no? Otro nivel, no tan under. Y dijimos que sí, a ver qué onda. Y la verdad que nos está yendo bastante bien con este loco y es re buena onda. Nos manda de todo para la banda. Siempre está, viste, abierto a proposiciones que le hagamos nosotros para que la banda mejore, ideas nuevas, todo. Es un loco que está re metido. Además, el loco tiene como 20 años en la industria discográfica, ha editado bandas como Overkill, DDSS, Górgorod, Regain Record está bueno, viste. Ser parte de esas otras bandas, de esas familias, está buena también. Sí, felicidades. No sabía que era tan grande, pero muchas felicidades por eso. Van creciendo cada vez más. Me acuerdo que una vez me contaste que el de Ray Dinizi se les acercó, pero quería manejar él como el concepto del arte y todo, ¿no? Y pues eso no les gustó a ustedes. No nos gustó en ese momento la propuesta, así que no le dimos mucha bola, digamos. Lo dejamos de lado nomás. Pero lo interesante es que después, ¿cómo se llama? Dan, creo, de Ray Dinizi. Dan, después que le dije que no, el loco creo que hizo los contactos y todo para que nos dejen tocar en Las Vegas. Así que por parte de Dan, se portó re bien con nosotros. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, en el lado nacional, ¿cómo les está? Antes de la pandemia, obviamente, ¿cómo le va a Mephistófeles ahí en Argentina? ¿Cómo los ve la gente? Sé que tocan por un montón de lados, no solamente como en Buenos Aires, sino que se mueven mucho. Entonces, me gustaría que nos contaras también cómo les va ahí en Argentina. Y hasta antes de la pandemia estaba bueno. Teníamos muchísimas fechas y lo más lindo era que siempre tocábamos con gente o amigos que les gustaba la banda, ¿viste? Entonces nos invitaban y siempre eran, así fuera poca gente, siempre la pasábamos re bien todo. Acá hay mucha gente que le gusta la banda y siempre nos están preguntando cómo tocamos, que si hay fechas, lo que sea, ¿viste? Hay gente que se viene de otras provincias, no sé, de 500 kilómetros, a ver, ¿entendés? Es muy loco eso. Pero ahora con la pandemia se nos arruinó completamente todo. Ahora capaz que vamos a tocar en mayo en Córdoba, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Acá en Argentina cada semana cambian las restricciones, por el COVID, ¿viste? Una semana no es tan severo y al otro es muy severo, no se puede planear algo, digamos. Sí, se me imagino. Es lo mismo aquí en México. De hecho, aquí no hay shows, ya llevamos mucho tiempo sin poder organizar shows y, bueno, pues tú sabes que se cayeron todos los planes, mucha gente se quedó sin trabajo, de todo mal. Pero bueno, al menos lo importante es que siguen trabajando. De hecho, ahora en cuarentena sacaron una sesión, que es la primera vez que yo los veo en vivo con un buen sonido y eso estuvo re loco. ¿Cómo fue esa sesión? Cuéntanos. La única vez que tocamos en vivo en todo el año fue en esa sesión. ¿Cómo fue esa sesión? Cuéntanos. Y nosotros no estamos medio acostumbrados a hacer sesiones, pero como se da todo el contexto, ¿viste? De que no podemos hacer nada, literalmente, más que ensayar. Es una buena oportunidad para gente que por ahí, que vean que seguimos por lo menos planeando cosas nuevas, temas nuevos, ¿viste? Que estamos trabajando, que la banda no se murió por, en gran parte, culpa de la pandemia, ¿viste? Porque ya rebajó una vez con mis cosas planeadas y pasa esto y te caga absolutamente todo y no tenías más ganas de hacer nada, ¿viste? Pero bueno. Sí, de hecho, esa es una parte que no se habla mucho, como, bueno, nosotros, bueno, a mí personalmente no puedo hablar por los demás, pero me dio como una depresión también, ¿sabes? De que ya no quieres tocar, de que no quieres agarrar el instrumento. Y bueno, nosotros, pues, íbamos de tour y se canceló el tour y, pues, yo me sentí re mal, ¿no? De, pero por el otro lado, aliviado, porque si hubiéramos ido y nos hubiera agarrado la pandemia, pues, latinoamericano, todo está bien caro, imagínate que te quedas allá varado y no tienes ni que caerte muerto. El virus a México, ¿ustedes? Sí, sí, de locos, pero, pues, qué bueno que estás trabajando, están trabajando en algún nuevo material, algún nuevo disco por ahí. Estamos cambiando un poco el sonido de la banda y haciendo temas nuevos para el disco. Estamos planeando grabar en lo posible este año el cuarto disco de La Onda. No sé si ya, pero para finales del año. Y estamos ahí trabajando ideas nuevas, va a ser distinto, va a estar bueno. Viste en esa sesión en vivo que la gran mayoría son temas nuevos que nada que ver a lo que veníamos tocando con La Onda, que está bueno, es una evolución del sonido de la banda, eso. Siempre lo es, siempre lo es. Yo creo que esa es la clave, no estancarse. Por ejemplo, una banda que siento que sí ha avanzado, pero que ya no puedo escuchar mucho es Monolor, por ejemplo. Monolor se me hace como un ejemplo de esas bandas que siguen tocando un poco lo mismo. Sí cambian, pero como que, ya sabes, ya es como de, ah, otro disco, como ACDC, otro disco de ACDC, que suena igual a ACDC de los 70. Espera, la que sigan la fórmula con la que ya venían, viste, nada que sorprenda. Calcula. Sí, justo, justo. También te quería preguntar, no tengo claro esto, pero sé que ustedes como miembros de Mephistopheles tocan en otras bandas, entonces nunca he tenido como claro quién toca en qué banda. Bueno, suponete, hasta el año pasado, no, hasta antes de la cuarentena tocábamos con Sahara, éramos dos bandas distintas. Estaba Sahara y Mephistopheles, solíamos tocar juntos. Sahara se había separado hace como dos años y no funcionaba, viste, y Martín, que es el violero de Sahara, es nuestro amigo. Y un día, loco, nos pidió a mí, Iván, armar la banda, viste, porque él quería grabar el tercer disco de Sahara, y ahora estamos tocando con Iván en Sahara, o sea, es Martín en guitarra, yo en bajo y Iván en batería. Esa es la otra banda en la que estamos tocando los dos, digamos, de momento. Ok, ok, sí. Es como que acá en Paraná los mismos cinco locos arman la escena, viste. Pasa, pasa, pasa. Ahora en México ya no tanto, pero antes se veía mucho, ¿no? Todos nos cambiamos nada más con otra banda, integrantes y era como otra banda nueva, pero son los mismos de siempre. Bien pequeño este mundo. Y también te quiero preguntar si tienes planeado como alguna colaboración o a futuro te gustaría colaborar con alguna banda, algún split en el futuro. Y a nosotros siempre nos invitan, por ejemplo, yo no soy muy fanático de lo que son formatos de P o split, viste, pero por ahí sí se da que una banda que está buena y nos gusta nos invita a hacer algo, y siempre tenemos algún tema suelto donde podemos intentar grabarlo, viste, y sacarlo. Pero a mí no me nace muchas veces hacer split porque yo soy un loco que le gusta más sacar álbumes, viste, con la banda. Álbumes. Sí, sí. Todo el tiempo. Soy más de ese palo, digamos. Sí, sí, sí. Ah, eso está, eso está bueno. No, es que siempre es difícil. Por ejemplo, nosotros como banda, pues tratamos de hacer de todo un poco, tanto colaboración, es como un álbum completo, pero es bien difícil estar siempre activo. Sobre todo, no sé si te has dado cuenta, seguro sí que la cantidad de bandas es enorme y el hecho de que alguien te ponga atención cinco minutos es como, ¿qué tengo que hacer? Casi, no sé, tirarme de un puente para que alguien me vea, porque está de hecho difícil. El otro día entré al canal de Mr. Doom, 666, viste, y yo había subido como seis discos de cuarenta minutos. ¿Quién va a escuchar seis discos de cuarenta minutos en un día? No se puede, no se puede. Es como mucha información todos los días. Y bandas nuevas por todos lados, no, no se puede acaparar tanta información. Es como que lo ves eso y no quería escuchar nada, seguía escuchando las cosas abiertas. Claro, claro. Sí, yo soy, fíjate que me ha pasado también eso de que yo ya me harté, ya quiero, escucho discos viejitos, por ejemplo, clásicos, ya es como de, ya no quiero más Stoner nuevo, ya no entiendo, todo suena igual, ya me... Sí, a ver, vamos a ver, aquí tenemos ya un montón de gente que te manda muchos saludos, saludos también. Saludos a todos. Sí, hay gente de muchos lados, de acá de México, están los de Oculto, saludos desde República Dominicana, nos están viendo también. Hay un montón de gente, México, hay... Ay, no, hay un montón de mensajes. Si tienen algo para preguntarle a Gabriel, escríbanos de una vez, ahorita que estamos, tenemos chance de ver los mensajes. Si le quieren preguntar alguna cosa sobre Mephistófeles, sobre la banda, aprovechen porque no pasa todos los días, es... Mephistófeles solamente se muestra una vez en la vida y ya se vuelve a ir a dormir. Sí, sí, claro. Mira, saludos a... Mira, el bajista de Erles nos está viendo. ¿En serio? Qué buena onda. Sí. Qué buena onda, ¿no? Sí. Buena onda. Sí, sí, sí. Austin, Texas, saludos. Sí, yo estoy viendo gente de todos lados acá. Hay unos que no hablan español, pero están viéndote de Europa, de... De un montón de lados. Dice, necesito aprender español. Sí, 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 sí. Lo de ahora va a ser el español siempre. De ahora en más, sí. El nuevo disco va a estar en español. Ah, ¿en serio? Qué buena, ¿no? Qué buena primicia. No, no, no. No, no. No va a estar en español. Desde Chile. Desde Chile, ¿qué dice? Lloremos juntos todos, dice Arturo de Necio Records. O sea, soy loco. Dice, un abrazo para ambos desde Chile. What's up, Gabriel? Hay demasiada gente, no me alcanza. Sigo bajando, bajando y no. Saludos a todos. Ahí que me preguntaron quién hacía las gráficas, ¿las hago yo? Yo soy el que hacía las gráficas de la banda. Yo hago todo, el arte, el flyer, todo eso lo hago yo. Siempre. Sí, tienes un seudónimo bajo el cual haces esto. De hecho, la portada que tenemos, la imagen que están viendo ahí de Duman Stone, tú la hiciste. Ah, salí ese show, ese show. Sí, sí, claro. No me acuerdo bien para qué la habíamos hecho. Era porque necesitaban un blog ustedes, no me acuerdo. Sí, sí, yo te pregunté si podías hacernos algo y dijiste, con gusto te lo hago y ya fue un regalo para el blog. Y dice, pregunta por aquí, ¿por qué tu discografía no está en Spotify? Dice, estamos en Spotify. Tenemos los tres discos en estudio en Spotify ahora. Que ya está en Spotify, sí. Regain Record nos subió, nos subió el Jolet, I'm Heroin y Satan's Sex Ceremonies. Ah, y LP creo que está también. Sí, nunca tuvieron ese problema de que por ser algo como satánico, ya sabes, las portadas y esto lo censuraran como las plataformas digitales. Tuvimos mucho problema con el tema del porno este, pero bueno. Sí, claro. Es como que hay que tratar de no hacerlas muy explícitas las portadas y no queremos que no las cambien después. Es como algo con lo que hay que lidiar. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya es demasiado, pero bueno, mucha gente conectada y pues gracias a todos los que están ahí viendo, que siguen a Mephistófeles, que es un fenómeno, eso es lo que es para mí. Creo que lo que han hecho tiene como un punto en la historia ya, como lo que hicieron los Natas, por ejemplo, en sus años. Pues bueno, conocieron a Douce y se fueron a Europa. Yo creo que ustedes se acaban de escribir otra de esos momentos para Latinoamérica y les queda mucha carrera. ¿Qué edad tienes, Gabriel? Siempre quiero preguntarte eso. Yo tengo 25 ahora. En mayo ya cumplí 26. Igual no quieran ni pensar. La última vez que toqué tenía 24 años y voy a cumplir 26. En vivo estoy hablando. Nada, se pasa hablando el tiempo. Se me va la la pandemia. O sea, pero sí se te va, pero por el otro lado, a ver, ¿quién a los 25 puede decir que has hecho tanto? O sea, es como, ¿sabes? Está bueno, hay que vivirlo nomás, el momento. Sí, buenísimo. Y de hecho, te iba a preguntar otra cosa. Veo muchas fotos de tu coche, entonces creo que me practiques con ese coche. Me compré un auto, me compré un auto, sí. Adquiriendo responsabilidades. Dice acá, los de The Wizard, que si puedes dar un poco más de detalles del disco que viene, que dice que no te mueras a los 27, por favor. Bueno, el disco que viene va a sonar más metalero. Eso es un buen detalle. Vos sabés que cambiamos los equipos con mi bajista y yo me compré un Acoustic 270 el año pasado. Buenísimo. Es un equipo viejo americano, viste, y ya tardé la distorsión incluida y me cambió todo el sonido la banda. Está genial. Digamos, cuando vos cambiás sonido, te reabres la cabeza para escribir y componer otras cosas, justamente. Así que el disco va a estar más pesadito ahora, más heavy metal. No puedes esperar a eso. De hecho, ojalá, hablemos alguna vez, pero nos gustaría sacar un tiraje pequeño en México de algo de ustedes. Obviamente, te lo hablaremos, pero yo sé que aquí hay muchos fans locos y sería un honor tenerlos por acá. Un tiraje de unas 100 discos así limitados. Algo para los fanáticos. Dicen para acá que ¿quién te enseñó a tocar la guitarra? A mí me mandaron de chico a aprender a tocar la guitarra en un profesor, viste. A los 11 años me compraron una guitarra eléctrica. Pero después aprendí solo. Yo aprendí a los acordes básicos y una vez que aprendí a leer y va, el profesor. Hace lo que vos querés, digamos. Sí. Sí, claro, claro. ¿Qué discos? Bueno, eso es otra pregunta. En mi caso, yo el rock and roll lo descubrí tarde en la escuela. Mis papás nunca escuchaban nada de esa música. Era prohibida, pero simplemente no estaba el rock en casa. En tu caso, ¿cómo descubriste la música de rock and roll? ¿Tus papás? ¿Cómo fue que descubriste la música de rock? Y mi viejo, mi papá de joven, me re gustaba. O sea, vos lo ves a mi papá ahora y no pensás que es un loco que escuchaba Judas Priest, ACDC, etcétera. Pero de chico me acuerdo que las portadas que más me acuerdo cuando era muy chico, ahora tenía, no sé, 6 años, 7, eran la de Screaming for Vengeance de Judas Priest, el halcón de metal, viste. La de Leafy One Blood, You Got It, el en vivo ACDC, el que tiene la guitarra atravesada ahí. Sí, qué loco. Y bueno, otro, el Metallium de Judas Priest también. Es como que me empecé a educar por ahí. Led Zeppelin. Me fui más por la rama del blues porque me gustaba mucho Led Zeppelin 2, me acuerdo. Me había sacado todos los temas y todos los solos de ese disco. Me encantaba. Así aprendí a tocar la guitarra yo. Nada más, nada más. Nada despreciable. No, no, no. De verdad, para arrancar. Sí, dicen por acá. ¿Cuál es tu banda favorita? Black Sabbath no cuenta, por supuesto. Y calculo que, si a mí me preguntó una vuelta si yo prefería entre Led Zeppelin o Black Sabbath y yo prefiero Led Zeppelin. Yo prefiero Led Zeppelin. Claro. Eso es un tema muy... Está re buena, pero es como una banda que te encasilla un poco, por así decirlo. No te deja salir. Creo que... Sí, justo, justo. Justo eso, pero por el otro lado, obviamente todo en este mundo del Doom, del Stunner, son los dioses y... Yo le pregunto a los viejos, ¿no? Bueno, viejos, no tanto, ¿no? A unos amigos que empezaron la movida, que es Stunner, dice, ya dejen morir a Black Sabbath, ya, ya cambien, escuchen otra cosa, ya, ya déjenlos, ya. Entonces, pues sí tiene sentido Led Zeppelin, que tiene mayor amplitud, hicieron más cosas, más experimentales y te da una forma diferente de verlo. Ah, creo que acá está, sí, ahí estás, ya, pensé que te había perdido. Dice, Mephistófeles en Portugal, por favor, dicen, que si hay alguna fecha tentativa para algún single o del disco. Bueno, apenas van a grabar, como está diciendo Gabriel, entonces creo que va a tardar. Seguramente va a haber un single. Lo que queremos hacer ahora, que nunca hicimos desde que la banda existe, es alguna clase de videoclip oficial, ¿viste? O algo por el estilo, como para tirar uno de los temas nuevos. Pero ya lo vamos a ver, una vez que tengamos los temas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No me imagino qué van a poner, ya me imagino toda la cosa que traen acá en la cabeza, va a ser una locura, la explosión total. Va a ser lo que menos te imaginás en este mismo punto. Eso, no lo sé, pero a mí me da mucho gusto el leerte, y dice, ¿Vendrán a Chile nuevamente? Había dos planes, pero seguramente sí, vamos a ir en algún momento. Siempre contamos con los chicos de Arteaga, siempre, ¿viste? Ya fuimos una vuelta a tocar en Chile, lo conocimos a Vicente, a los chicos de Arteaga, se lo notaron nada más. Sí, acá. Acá vinieron también. Ah, sí, Arteaga vinieron, sí, 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 sí. Sí, acá se volvieron locos y se enamoraron también de acá, de México. Es que te digo, es la red, la conexión ahora. Mefistófeles, Argentina, por ahí hay muchas bandas, ¿no? También en Chile está Arteaga, México satánico, y pues es como ahí el triángulo de la muerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, que más de la muerte sería como un triángulo de marihuana, de las drogas. Un triángulo de la marihuana, ¿eh? Sí. Dope y troya, ¿no? Dope y troya. Ah, no. Sí, es clásico, clásico. Y alguna vez, bueno, eso es otra cosa que me te quiero preguntar alguna. ¿Cómo te sientes al lado como de estas bandas grandes, entre comillas? Muchas comillas como, por ejemplo, Windhand o Monolore. Mucha gente los compara ya en esos niveles ya muy grandes. ¿Ustedes o tú cómo tomas esto como un cumplido? ¿Lo sientes como algún peso o te da lo mismo? No sé, la verdad que no, no me importa tanto. No sé, es como que prefiero a mi banda, digamos. Después, si esas cosas suceden en las comparaciones, calculo que sé porque le gustamos demasiado a la gente, tanto como a esas otras bandas, ¿viste? Digamos, a ese nivel lo comparo, nada más. No sé, supongo que sí, pero yo he tratado de dimensionar a veces hablando con amigos y con toda la cosa. Son un fenómeno. Yo siento que en el momento que ustedes vayan a Estados Unidos, a Europa, la cosa se va a volver a otro nivel. O sea, yo tengo mucha fe en eso porque tienen demasiada gente que los ama. Entonces, yo creo que igual cuando pase y explote, te vas a acordar de mí. Ojalá, estaría muy bueno. Va a ser algo que la verdad que no, ni lo dimensiono, no me lo imagino, si te soy sincero. No, pues ustedes ya están para, obviamente, pues mira, si el Saico los contactó, significa que algo está pasando, ¿no? Porque no, suena feo, pero esos festivales casi no llevan a bandas latinoamericanas. Sí, es raro, ¿no? No sé si es un tema, no sé si no les gustan o si hay un tema de racismo, no lo sé, pero es muy difícil para una banda que habla español o latina llegar allá. O sea, es casi imposible y nosotros, pues, lo pudimos ver, ¿no? De si quieres tocar en un festival, tienes que estar con el booking X, Y o Z. Y si no eres amigo de ellos, no puedes tocar, por más buena que sea tu banda. Y siempre ponen a bandas que son muy desconocidas, pero son amigos de alguien y tocan, ¿no? Entonces, yo siento que ustedes han roto esa barrera. Por ejemplo, IA, yo lo veo también, pudieron tocar en Europa y tocaron en grandes festivales. Sí, 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 que los vamos a tener por aquí también el próximo martes, me parece. También van a estar en entrevista por acá. Pero yo creo que esa parte, no sé si alguna vez la has pensado, pero ustedes han abierto de cierta forma las puertas para que exista esa apertura, para que la gente de Europa, Estados Unidos, vea que en Latinoamérica sí se hacen cosas, se hacen bien. Y no solamente Skyfane, Soda Stereo y ese tipo de cosas, sino que hay buena música, de verdad. Sí, sí, sí. Y yo creo que ustedes están abriendo esa puerta y lo van a... Cuando vayan, siento que va a explotar todo y te vas a acordar de mí. Yo creo que sí. Te voy a mandar saludos por el micrófono, sí. Sí, saludos. Bueno, Román. A lo mejor voy. De hecho yo quería ir a verlos, era mi plan, pero yo iba más por verlos a ustedes en realidad. Sí quería hacerlo. Hay mucha gente que nos ha escrito que va al Psycho porque vamos a tocar nosotros dentro de todo, viste, como que... Es como la única oportunidad que van a tener de vernos a una cosa así, flashear a la gente, está re loco eso. Eso está re loco. Y sí pasa y va a pasar. Y yo creo que en una de esas hay que ver. Si vienen a Las Vegas, yo estoy seguro que a lo mejor podemos buscarlos que vuelen a Tijuana, toquen en Tijuana y los bajamos a Ciudad de México y a lo mejor de aquí ya los mandamos a casa. Puede ser, no lo sea. Sería bueno. Sería, se puede, se puede. Se va a dar, se va a dar, sí. Seguramente, acá nos preguntan, a ver, a ver más. ¿Qué bandas mexicanas te gustan? Preguntan por acá, David Reyes. Y no conozco demasiado, él estaba, bueno, Satánico Pandemonium y había otra más, pero no me las acuerdo en este instante. Pero he escuchado varias. Te perdí, como que te desconectaste. ¿Hola? Ahí está, ya te escucho, ahora sí. No, no, que digo que, o sea, siempre lo que tengo presente es Satánico Pandemonium porque los chicos siempre los veo en las redes sociales, pero he visto que ellos comparten cosas de bandas de allá. No me acuerdo en este instante, sinceramente, de nombre de bandas de allá en particular, pero he escuchado bastante. Está bueno, la verdad. Me gusta escuchar qué está pasando en los países aledaños, ¿viste? Está muy bueno. Eso siempre habla bien, ¿no? De no cerrarse y de apoyar. Yo creo que también esa es una de las cosas que yo le agradezco también a mi Cristófeles, es que siempre han estado abiertos a Latinoamérica en general. No son de esas bandas de yo ya me hice famoso y yo ya me voy por mi lado, sino siempre... Eso de imbécil. Sí, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, pero sí, sí. O sea, el hecho de que tú apoyes a los demás, yo los veo mucho que giran a Argentina y tocan en shows pequeños, como pueden tocar de repente ahí con el Sergio Che y todo bien. O sea, yo sé que si les digo, oigan, muchachos, vamos a México, pero pues no hay mucho dinero. Yo sé que me dirías que sí porque te gusta esto, tú estás por el lado. No tenemos muchos problemas mientras la pasemos bien. Obviamente a veces hay barreras económicas que no las podemos solventar nosotros y bueno, no se da lamentablemente por esas cosas, ¿viste? Pero nunca es por falta de ganas o cosas por el estilo así. Ganas siempre hay de pasarla bien y conocer gente o amigos así que te bancan de otro país. ¿Entendés? Sí, 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 digo, eso es lo mejor que puede haber ahora del mundo. Vamos a ver, dicen acá, no sé si tengan más preguntas para Gabriel. A ver, vamos a ver, saludos. Hay un montón de mensajes, es una locura esto. Nunca imaginé que te vuelva a ver tanta gente conectada para verlos y bueno, gracias por esa parte. Y a ver, dicen, no, creo que ahora son todos los mensajes que tenemos. No sé, pues Gabriel ya casi llevamos 45 minutos de entrevista, se nos ha ido bien rápido esto. Sí, pasó volando, a ver si me di cuenta. Está muy divertido esto. Te prometo que para otra entrevista vamos a estar los tres. No pudimos ponernos de acuerdo para que vinieran todos los chicos. No te preocupes, de hecho. Va a ser más divertida la entrevista. Sí, sí, sí. Espero en algún momento, no sé que sigan los planes porque, bueno, esta página, Do Man's Top, pues la empecé yo con Billy, ¿no? En Estados Unidos y ahí viene mucha gente, pero pues bueno, yo soy como el único constante, pero es demasiado trabajo, pero me gustaría algún día poder ir a Argentina y poder hacer una sesión con ustedes, algo para que se quede grabado, para el recuerdo, para la gente que sigue el blog. Bueno, ya página, ya ni es blog, ya está más grande, pero siempre los tengo a ustedes en el pensamiento. Siempre son como esas bandas que me inspiran mucho. Eso va a ser bienvenido a poder llevarte todo el material que quieras. Gracias, gracias. Pues bueno, esperamos hacer algo pronto. Cuando salga este disco, ojalá podamos hacer algo acá en México para los fans que tienes. Nos encantaría editar algo de su material y pues todo buena onda, sin mayor problema. Y bueno, si se da la posibilidad, yo voy a ayudarte y bueno, con algunos amigos para que puedan venir acá a México y hacer todo lo posible. Y pues te agradezco tu tiempo, te agradezco la sinceridad en la entrevista, porque sé que no eres muy entrevistas. Y también te agradezco todo el trabajo que has hecho para Latinoamérica, quizás. No sé si te lo dicen mucho o no, pero lo que has hecho tiene un valor muy grande para muchos países y para mucha gente. Los has tocado. Gracias, gracias por eso. Gracias, buena onda. Algunas palabras finales, Gabriel, para la gente que está viendo por ahí. Y le mando un saludo a todos y gracias por coparse. Este es el primer podcast. No sé, este es un podcast. Es una entrevista en vivo. De hecho, no sé si le puse guardar. Estoy muy tonto porque lo hice muy rápido y no me di cuenta si se va a guardar. Espero que se guarde, si no, ya 69 personas lo vieron y se lo van a llevar en su memoria. Sí, nada, somos otros, después con los tres juntos. No te preocupes por esto. Así que nada, un saludo para vos. Gracias por invitarme y a los muchachos de México que les gusta la banda. Y ojalá podamos ir por allá y pasarla bien todos juntos o qué sé yo. Seguro, así será. Bueno. Así será. Así será. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, acá tenemos acá los mefistófeles. Mis, mis, mis. Acá las reliquias. Después te voy a mandar unos discos de regalo. Ya tenemos unas copias que te voy a mandar después. Después vemos eso, sí, con calma para acá, también para mandarle acá a la gente de México que los ama. Dale, dale, dale. Buenísimo, entonces. Cuídate. Cuídate mucho, Gabriel. Un gusto hablar contigo. Un abrazo. Así que cuídate, Román. Buenas. Adiós. Chao. Chao.